Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. El día de hoy les traigo dos bolsitas, no una, sino dos. Así que vamos a tener batalla, guerra de dos bolsitas. Una es por supuesto la de Ipsy, que ya saben que es una bolsita mensual y tiene un valor de 13 dólares. Y también vamos a tener el día de hoy a nuestra segunda bolsita, que es la bolsita de los favoritos de Sephora, la bolsita Hello. Así que aquí está. Esta de aquí tiene un valor de 10 dólares y vienen seis productos. Esta vale 13 dólares y vienen solamente cinco productos. Esta es más cara que esta, pero esta no sale mensualmente, sino que cada tres meses, si no me equivoco, sale a través de la página web de Sephora. Así que nada, vamos a empezar con esta batalla. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar abriendo la bolsita de Sephora, porque los colores están bellísimos. Cuando la compré, la compré hace como dos semanas. Así que nada, vamos a ver. Esta es la set A. Hay set A y set B. Compré esta, que es la A. Vamos a pasar a abrirla. La bolsita de Sephora no viene con una bolsita como las que viene Ipsy, sino que vienen con este tipo de bolsitas y cada tres meses varían los colores. Por ejemplo, el día de hoy tenemos en azul, amarillo, rojo y naranja, que son los colores de este mes. Vamos a abrir y viene con su tarjetita de 15% de descuento de todos los productos que nos han venido aquí adentro. Por si nosotros queremos comprarlo en tamaño regular, nos encantó tanto que queremos comprarlo en su tamaño regular. Vamos a obtener un 15% de descuento y los cupones de descuento están aquí. Así que, bueno, vamos a empezar con el primer productillo y vamos a sacar... Esta es una máscara de pestaña de la marca Milk Makeup. Milk Makeup, no sé si ustedes la conozcan, pero es una marca que tiene precios un poquito elevados. No es un producto que tiene precio de farmacia, sino que tiene productos... Por ejemplo, esta máscara de pestañas, estoy más que segura que vale de 18 para más arriba. Se llama Milk Rice Mascara. Aquí está. Y pues ya la vamos a estar probando en algún otro videíto en donde voy a estar haciendo pruebas o primeras impresiones de maquillaje. Justamente incluyo estos productos para que los pongamos a prueba juntas y que juntas veamos qué tal trabajan los productos. Así que no te pierdas el siguiente videíto. Para eso te invito a suscribirte al canal. También te invito a que actives la campana para que cada vez que yo suba los videos YouTube te notifique. Y de esa manera no te pierdes ninguno de los videítos. Así que aquí vamos con el primer productito de Sephora que me encanta. Máscara de pestañas. Me encanta usar máscara de pestañas. Así que vamos a ver. El segundo producto nos viene una muestra del perfume de Víctor & Rolf si no me equivoco. Víctor & Rolf. Este es el Flower Bomb Ruby Orchid. Es el perfume en 1.2 mililitros o 0.04 onzas. Que ya también lo vamos a estar probando. En estos momentos yo tengo perfume. Así que no me lo voy a pasar a poner. Y aquí está la muestrita. Está súper bonito los colores. Así que vamos a ver qué tal huele este perfumito de aquí. Vamos a pasar con el tercer producto. Para el tercer producto tenemos de la marca Charlotte Tilbury. Se llama Matte Revolution Luminous Modern Long Lasting Lipstick. Ah, es un labial. Ok. Es un labial que ya me acuerdo ahorita. Que si no me equivoco por afuera es dorado. Y creo que es en un color nude. Miren esta cuchita. Tan bonita, chiquitita. Y bueno, vamos a... Oh, el color está bellísimo. Miren. Esto es el tamaño del producto en el que viene. Y viene muy buen tamaño para hacer una pruebita. Para ver si te gusta o no te gusta. Me encanta este color. Creo que para el otoño-invierno es espectacular. Como un... Yo creo que quedaría como un color natural en mis labios naturales. Está muy pero muy bonito. Y este es en el color... Dark Medium. Así que está súper mega linda. La voy a pasar a guardar para el momento en que... Pues llegue la época de otoño-invierno. Pues poder usarla y probarla. Y también como siempre les digo, siempre guardo estos productos para cuando hago videos de primeras impresiones para maquillaje. Que van a salir mucho más seguido a partir del mes de octubre. Así que, atentis. Vamos a seguir sacando los siguientes productos que nos faltan. Nos faltan dos más. Y tenemos aquí de la marca Kate Somerville. Este es un exfoliante intenso. Es un tratamiento. Dice que lo aplicas tanto en la mañana como en la noche. Úsalo de uno a dos veces a la semana. Aplícalo en tu piel húmeda y masajea por 30 segundos. Déjalo hasta dos minutos y luego enjuada. Así que vamos a estarlo probando. Porque a mí me encanta mucho lo que viene siendo exfoliación de rostro. Ya que yo sufro de varias espinillas de acné. Entonces, pues mínimo me exfolio una vez al mes. Así que este exfoliante me queda súper mega espectacular. Por aquí van a pasar los precios de todos los productos que les estoy mencionando. Vamos con el... Ah, tengo acá dos productos más todavía. Pensé que solamente me quedaban dos. Y este es de la marca Supergoop. Es un protector solar. Tiene un protector de 40. Justamente para lo que viene siendo el verano. Aunque se recomienda que usemos protector solar alrededor de todo el año. Ya que todo el año hay sol. Y pues los rayos solares siempre están presentes. Yo no uso protector solar. Les voy a ser muy sincera. Todo el año. Simplemente en la época de verano. Que es cuando más salgo. Aquí está. Está súper bonito. Y tengo uno que me llegó creo la vez pasada. No me acuerdo si fue en esta bolsita de Sephora. O en la bolsita de Ipsy. Todavía no lo he usado. Así que no sé si me vaya a gustar o no. Último producto de nuestra bolsita de Hello. Es un lift in conditioner para el cabello. Es un acondicionador para el cabello. Que no necesitas enjuagarlo. Simplemente lo dejas en tu cabello. Y de estos me encantan especialmente cuando todavía hay solcito. Cuando todavía hay calor. Como por ejemplo el día de hoy que está caliente todavía. Y si vamos a decir que me lavo el cabello y quiero salir. Pero mi cabello es frizzy. Entonces tiendo a usar este tipo de acondicionador. Que no se enjuaga. Para que mi cabello no se vea frizzy. Y no verme como una leoncita. Esta marca he escuchado que es muy buena. Away. Que creo que ya anteriormente me han mandado algún producto. Así que estoy loquilla por probar este producto de aquí. Especialmente porque todavía no se va el verano. Y podemos aprovecharlo. Ahora sí. Vamos a pasar con lo que viene siendo. Bolsita de Ipsy. Mes de septiembre. Vamos a ver qué bolsita está mejor que la otra. Así que hasta ahorita me va gustando mucho los productos de Sephora. Así que vamos a ver qué tal Ipsy este mes. Bueno. Saco aquí algo grande. Ajá. De la marca Refreshments. Pues Ipsy tiene su propia marca. Refreshments justamente. Y tiene productos para el cuidado personal de las mujeres. Jaboncitos. Exfoliantes. Ganchitos. Desodorantes. No sé qué más. Qué otros productos más tenga. Y esta vez me mandaron una barra para la ducha. Para bañarse. Para lavarse el cuerpo. En el olorcito de Ginger Splash. Ahí está la cajita. Está súper bonita. Me encanta. Hasta puede servir para regalárselo a alguien. Está muy bonita. Es libre de crueldad animal. Porque aquí está el conejito. Y cuando abrimos el jaboncito. Es de un color celestito. Muy bonito. Tiene aquí la R de Refreshments. Y de esta forma es el jaboncito. Está súper mono. Súper interesante. La formita del jabón. Tiene un olor que no es que yo diga. Uff. Qué delicia. Pero huele bien. Como pues para. Sacarte la pestilencia del cuerpo. Como se dice. Así que está. Está bueno. Lo voy a. Lo voy a usar. Ahora. Ahora en la noche que me de mi duchadita. Lo vamos a pasar a usar. A ver qué tal. Vamos. Ahora sí. Sacamos la bolsita. Y esta es la bolsita de este mes. Ah mira. Van en combinación justo con mis uñas. En tonos lila. Me encanta la bolsita. El color está súper bonito. Siento que el material está un poquito. Como que no es de muy buena calidad. Vamos a decir que es un material barato. Y que usualmente no se acostumbra a que Ipsy te mande este tipo de materiales. Sino que sus materiales de sus bolsitos son mucho o mucho más o mucho mejores que este material de aquí. Vamos a ver lo que tenemos aquí adentro. Y aquí adentro tenemos esta brochita de aquí. Que me vino un poco doblada como ustedes pueden ver. Esto es una brochita dice que para aplicar el iluminador. Pero como con esta brochita no voy a poder aplicar iluminador. Yo lo que he hecho es que como no tengo en estos momentos sombras en los párpados. He traído mi... Mi cuarteto de Wet n Wild. Y voy a poner un poquito de color. Voy a estar agarrando este marroncito. Ahí. Saco excedente. ¡Ay! Me vino a ver una ardillita. Déjenme ver si la puedo voltear. Vení un segundito. ¡Ay! Se va, se va, se va. Espérenme. Quería grabarles a la ardillita pero la ardillita salió corriendo. Bueno. Vamos a seguir. Vamos a poner esto por aquí. A ver si nos sirve para aplicar la sombra. Ya que al ser grandecita... Siento que está muy grande como para el párpado. Ya que mi ojo es como chiquito. Ahí está. Siento que aplica muy bien. Las cerdas se sienten súper suavecitas. Muy, muy, muy lindo la brochita esta. Y la brochita tiene un valor de $22 dólares. Siento que es un precio súper exagerado. Creo que hay muchos productos ahorita en el mercado que exageran con el precio. Ya que estoy aquí al frente me voy a poner un poquito de brillito. ¡Ay! ¡Qué bonito! Es este de aquí. Es como una escarchita. Ahí está. Lindo. Lindo, 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 lindo. Esta es la de Wet n Wild. La Color Icon en el color Camo Flound. ¿Ok? Y esta creo que me valió $2 dólares con $99. Me la compré en la tienda de Target hace como dos meses atrás. Regresamos a la bolsita de Ipsy. Y vamos a pasar a sacar el siguiente producto. El siguiente producto es un producto que yo escogí. Es una mascarilla a base de zanahorias que es una mascarilla nocturna. La aplicas en la noche, la amaneces con tu mascarilla, luego la enjuagas y dice que ayuda a hidratar bastante tu rostro. Es esta de aquí en tamaño mini talla. ¿Ok? Ya la vamos a estar probando más tardecito. Así que por aquí va a pasar un videíto. Ok mis amores, yo me acabo de lavar el rostro porque vamos a probar la mascarilla Byron New York con carrots, zanahorias. Ok, vamos a ver, ahí está. A ver. Tiene olorcito rico. Vamos a poner este mascarillo en todo el rostro. Como dicen, excepto en el área de los ojillos. La cremita se siente súper suavecita cuando la aplicas, muy rica. La voy a dejar en mi rostro, por supuesto, ya hasta el día de mañana. Y en otro videíto les voy a contar qué tal me fue con esta mascarilla. O sea, ¿se acuerdan que...? No sé si ya hablé de esta mascarilla de labios o si viene a continuación. Es esta la que les estoy hablando, que es la de sandilla o watermelon, que ya me quedé así súper poquitica. Y me encanta para hidratar mis labios de noche. Ahí. Es espesita. Y ya casi, casi me la estoy terminando, como ustedes pueden ver. Y de ahí voy a usar la que me vino en esta bolsita de Ipsy. Así que, continuamos. Bueno, ahí me vieron aplicando la mascarilla. Vamos a pasar con el segundo producto. Para el segundo producto es de la marca Chate London. Es un aceite de coco para los labios, para mantenerlos siempre hidrataditos. Me encanta usar este tipo de productos porque yo tengo los labios muy resecos. Y siempre necesito estar usando un hidratante. Así que me cae perfecto. Este es el Everyday Bacay Coconut Lip Oil. Aquí está. Está muy bonito el empaque. Por aquí va a pasar una fotito. Y también, este, ya lo vamos a estar probando. En estos momentos estoy usando uno de la marca Hey Honey, que me mandó también Ipsy. En el saborcito de Watermelon. Lo uso en las noches para hidratar mis labios, ya que es un poco más denso. Y me encanta. Muy, pero muy bueno. Pero eso sí tiene un valor, creo que más de 15 dólares. Así que para hacerles realistas, yo, así sea tamaño normal, en un chisguetito, creo que es de este. 17 dólares por un hidratante labial. Me parece exagerado. Siento que hay otras marcas que podemos conseguir en las farmacias mucho más económicas. Les recomiendo la barra hidratante de Bioderma, que son buenísimas. Y ahora sí, vamos con el último producto. Ahora sí, esto es de la marca coreana. Ustedes saben que yo amo las marcas coreanas en sí. Se enfocan demasiado en lo que viene siendo la perfección de la piel, hidratación, etcétera, etcétera. Y esta vez me tocó de la marca Youth to the People. Es una crema adaptogénica que ayuda a hidratar el rostro. Esta se la recomiendo a las pieles secas y extra secas. Si tienes una piel acnéica y oleosa como la mía, no te la recomiendo porque contiene mantequilla de karité. A mí en especial la mantequilla de karité me obstruye los poros y por ende me saca granos. Así que esta la voy a estar regalando más adelante. Voy a ver a quién se la regalo. Pero me encanta el concepto de que esta crema hidratante contiene dos tipos de hongos. Uno es el Ashia Wanda y el otro es el Reichi. Que son dos hongos que ayudan a que tu piel se vea mucho más flexible, que esté más elástica. Y justamente con la mantequilla de karité ayuda a nutrir tu rostro. Usualmente nosotras las que tenemos piel oleosa nos preocupamos más por la hidratación, más no la nutrición. Porque cuando tú nutres agregas algún tipo de mantequilla o de aceitito para nutrir la piel porque te falta aceites. Nosotras al ser oleosas tenemos tanto exceso de aceite que necesitamos agregar agua a nuestra piel para mantenerla hidratada. Estos fueron los cinco productos de Ipsy. ¿Quién ganó? Uy, está muy difícil porque todas las dos bolsitas vinieron productos muy pero muy interesantes, muy bonitos. Pero, no sé, me la pongo muy pero muy difícil esta vez darle puntuación. Ok. Puntuación para la bolsita de Ipsy. Solo porque me vino la brocha de YC Collection doblada. Le voy a dar cuatro puntos a la bolsita de Ipsy. La bolsita de Sephora. Me encantaron todos los productos. Aparte porque viene el perfumito y viene reseña en el canal de este perfume más adelante. Siento que estuvo variadito. Hay productos para el cabello, hay protector solar, perfumito, máscara de pestañas, exfoliante para el rostro y un labial que es lo que me encanta. Me encanta que combinen tanto productos para la piel como productos de maquillaje. En la bolsita de Ipsy solamente me vinieron productos como mascarillas. También me vino para los labios. Uy, no, está muy difícil. Ok, las dos. Las dos tienen... Ok, del 1 al 5 las dos tienen... Ok, cuatro puntos la de Ipsy y 4.5 la de Sephora Hello Kit. Me encanta, me encantó más esta bolsita por el perfume y por el hidratante o el leave-in conditioner para el cabellito. Así que nada, decisión. Fue una decisión así que estaban... Solamente por medio punto ganó la de Sephora Hello. Pero todos los productos siento que son productos buenazos. Así que nada, los vamos a estar probando en algún videíto. No te olvides, te vuelvo a reiterar, suscríbete al canal. Por aquí te dejo mi Instagram, Goldish2003. Para que pases a visitarme por ahí también. Y también te dejo el enlace a mi canal de cocina, Rico, Delicioso, Saludable Johanna. Para que no te pierdas ninguna de las recetas que están increíbles. Ahora sí, chicas, me paso a despedir y les mando un besazo. Que tengan un excelente día, noche, fin de semana. Depende de la hora en que me estés viendo. Tres besos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.